Compadre Alberto Aria 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 Ya iba el primero sin avisar, te quedaba, no pides permiso compadre que te voy a dar Maicon traqueceaba compadre, maicon traqueceaba Si los ritmos están completos entonces para que trabajan los pobres jóvenes no se fueron Y nunca consiguen nada, maicon traqueceaba y por eso, 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 maicon traqueceaba Michael nunca va a ser el banquero, quieto que vengo por lo mío, aquí está el gorro y cartelero. Michael nunca va a ser el banquero, y que está que de impedirlo, compadre, le parto el sueño. Y los ritmos están comprendo, entonces para qué trabar, loco de jodiendo se fueron y nunca consiguen nada. Los ritmos están comprendo, entonces para qué trabar.